Hola, bienvenido a mi canal. Hoy te voy a preparar unas varitas de maíz con nueces. Quédate conmigo a ver cómo se prepara. Para preparar estas varitas nos hace falta los siguientes ingredientes. 200 gramos de conflex, 250 gramos de aceite de cocos, 2 cucharas supera de crema de maní, 150 gramos de nueces normales, 50 gramos de nueces de india, 4 cucharas de sirope de maple y 2 cucharas de azúcar de cocos. Vamos a triturar nuestra licuadora, estos copos de maíz, los ponemos aquí. Suficiente. Y ahora vamos a poner las nueces a triturarlas juntas. Primero despegarla de aquí porque se pegan un poquito por el aceite que tienen las nueces. Bueno, vamos a mezclar toda esta composición bien entre sí. Voy a poner el azúcar de cocos, aquí en medio, sirope de maple y ponemos también el cacahuete, crema de cacahuete. Y vamos a mezclarlo todo bien incorporando también el aceite de cocos. Paso a paso. Esta base es espectacular. A mi hijo le encantan estas barritas de energética, le dan energía porque es todo natural. Son las típicas barritas que compramos en un supermercado y no sabes lo que lleva dentro. Yo siempre lo miro y digo, madre mía. Entre los conservantes, los euros que tiene, merece la pena ponerse uno, hacerlo en casa. Sabes lo que pones dentro. Y lo sano que le estás dando a tu hijo a comer, incluso el postre. Y paso a paso va entrando con la, se va incorporando en las cereales. Y 100% natural, sano y vegan. Ya tenemos nuestra composición, la base. Y vamos a echarla aquí. Yo tengo preparado una bandejita así, con el papel de horno. Siempre le pongo el papel porque es más fácil de, cuando lo sacas, cuando está hecho, lo sacas con el papel y ya es más fácil de cortar. Esta base es hecha aquí. Lo raspamos bien porque esto es el aceite que queda por ahí. Presarla muy bien, en todos los rincones. Lo llevamos por dos horas al frigorífico. Después nos vemos, en dos horas. Porque os enseño que voy a ponerle por encima. Bueno, ya tenemos dos horas que han pasado de cuando metimos esto al frigorífico. Nuestra base de nuestra varita de chocolate, de confles con nueces. Y tenemos que ponerle por encima chocolate. Aquí tengo el chocolate. Voy a ponerlo en esta olla. 200 gramos de chocolate. Y tengo cuatro cucharas de aceite, de coco. Bueno, hemos tenido un fallo en la cámara. Y resulta que hemos hecho un chocolate. Le hemos puesto por encima todo el chocolate. Lo dejamos todo emparejadito, ¿no? Para que quede un poquito de chocolate. Y después, lo que hemos puesto por encima ha sido unas nueces troceadas. Unas nueces de India y otras normales, troceadas. Y conflex. Y queda así. El resultado es así. ¿Vale? Tenemos el chocolate debajo. Y por encima, las nueces de India troceadas. Y las nueces normales troceadas. Y los conflex. Lo llevamos una hora al frigorífico. Y nos vemos prontito. Bueno, así quedaron mis fantásticas varitas de conflex con nueces. O sea, nueces lo puedes cortar más gorda, más finita, como quieras. Pero un tamaño como una varita normal, que es la que compramos, ¿no? Vamos a probarla. Deliciosa, deliciosa, deliciosa. Con el sabor de aceite de coco. Buenísima. Con mucho amor para ti. Van esta varita. Mmm.